Nominados Cuba Disco 2021 Antología Versiones Que Boleros, varios intérpretes Producción, Elcida González Portal y Manolito Simonet, EGREM Felicidades Papá, homenaje Alberto Vera Varios intérpretes, producción, Dairo Norteca, EGREM Ay mamá Inés, llegó la Valdés Janet Valdés, producción, Gloria Ochoa y Alejandro Meroño, EGREM De raíces y versiones, volumen 1 y 2, Miriam Ramos Producción, Miriam Ramos, Dairon Ortega y Hernán López Nusa Biz Music Juramento, Antología Matamorina Ecos del Tibolí Producción, José Manuel García Biz Music Ajungi True Cuban Music Aimenu Viola Producción, Ronien Alfonso Mella Top Stop Music y Sony Music Un hombre se levanta Pez Wheel Project Producción, Mayra María García y Enrique Carballea Ruli Herrera, Jorge Luis Lagarza y Roberto Luis Gómez Biz Music Nominados Cuba Disco 2021 La gran fiesta del disco cubano Producción, Mayra María García y Enrique Carballea Producción, Mayra María García y Enrique Carballea Producción, Mayra María García y Enrique Carballea